En este caso la entrevista va a ser en castellano, haré las preguntas y habrá traducción aquí en este aneo simultáneo a japonés. Antes de todo, muchas gracias por venir a Bilbao y al festival a la señora Shimura. A vosotros muchas gracias por esta invitación y por la posibilidad de poder volver otra vez a España. Para quien no lo sepa, Yokoshi Momura es una compositora que ha trabajado en manas sonoras míticas, Street Fighter, Kingdom Hearts, Mario RPG, Legend of Mana, etc. Mi primera pregunta sería, con toda la gran carrera musical que ha tenido en juegos de origen japonés y oriental, ¿no tiene curiosidad o ganas de trabajar en algún juego occidental? Sí, 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 sí. Y, por lo tanto, si hay una oportunidad de trabajar en algún videojuego de firma extranjera. Muy bien. Cuando trabaja con videojuegos, ella suele trabajar con material que ya está avanzado del juego, es decir, puede ver gameplay, puede ver escenas, o trabaja ya desde un buen principio simplemente con ideas y referencias vagas. Giego, qué hacer con crecieron o cu histórico que ya no hay que hacer con crecieron, no hay dinero delihad, ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué? 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 Una vez que se haidade y lo que hay en el juego, lo que dice algo que dice que el ritmo de un poquito en un poquito de acto, lo que tengo que usar. El ritmo de una película, lo que yo me quedé en el primer juego, es una película de RPG, lo que creo que es muy importante. Y por supuesto que la gente está en la historia de Legend of Manor, La primera vez, dentro del ARGOT de los videojuegos, llamamos LOOP, fue una de las primeras experiencias en donde pudimos coger un ritmo concreto e ir pegándolo en diferentes secuencias, en diferentes escenas. Y para mí, quizá ese sea uno de los juegos en donde más he podido experimentar. Pero también, evidentemente, ha habido otros títulos en los cuales he podido desarrollar otro tipo de experiencias en el sentido de componer piezas musicales para esos videojuegos. Tenemos el caso de Legend of Mana, por ejemplo, pero antes que Legend of Mana, para Sightive, por ejemplo, el hecho de convertir una canción en el ending para ese videojuego fue para mí una de las experiencias, digamos, pioneras personalmente, en las que puedo experimentar en la música de ese videojuego. Y después de hacer música tan diferente para juegos de géneros tan distintos, ¿dónde a día de hoy busca las referencias, la inspiración? ¿Cómo intenta reinventarse a sí misma o buscar hacer cosas nuevas sin repetirse? ¿Cómo intenta hacer cosas nuevas? 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 La verdad es que la inspiración lo encuentro en muchos lugares, pero quizá lo más importante sea cuando recibo un nuevo encargo, una nueva obra, intento leer todo lo posible de ese material que me proporcionan, la historia que hay detrás de ese videojuego, el guión, los dibujos, los gráficos que quizá haya en ese videojuego de ese nuevo proyecto, pero diariamente también intento buscar personalmente esa inspiración. Para poder sacar esa inspiración que tengo dentro de mí, intento buscar en lo cotidiano, en algún viaje que yo realice, intentar hacer nuevas cosas y en los lugares donde visito ver nuevas cosas, conocer o estudiar nuevas historias, para intentar poder tener una nueva imagen de esas cosas y intentar sacar esa inspiración, o diariamente sacar de lo cotidiano una inspiración nueva para mis obras. A ver si Bilbao y España le inspiran para algún juego. Bueno, con la primera vez, en el videojuego de Bilbao y España, la inspiración 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 de Bilbao y España. ¡Mucho! Por supuesto. ¿Alguno de sus temas se han convertido en casi himnos de los videojuegos? Se repiten hasta la sociedad, la gente se lo sabe de memoria. ¿Ella no se cansa a lo mejor de oírlos o de estar tan presentes en esta industria? Sí. Jesús que te he desarrollado en el episodio de grabación de grabación, el escritores de la brota y escritores de grabación, elema de grabación y el de para que sea, el programa de grabación está en común de grabación de grabación y estándida. E incluso si tu puedes sentir su obra de grabación en cuanto a la grabación. ¿Puedo decir eso? Puedo decir eso. ¿Puedo decir que generellamente grabación de grabación de grabación de grabación, ¿no es el proceso de grabación de grabación y era? ¿Ellid embedimiento de grabación? La verdad es que no me canso, hay veces que suelo escuchar bastantes veces mi propia música. Yo tengo una última pregunta y luego dejamos cinco minutitos para el público. ¿Considera que hay algún género de videojuegos que sea más fácil que otros a la hora de hacer música o alguno que sea más difícil que el resto? ¿Qué función es con la música? ¿Ah, es que es mi género de videojuego o algo? No, al género del videojuego, por ejemplo, un juego de estrategia, un juego de rol, un juego de acción, entre ellos son... ¿Qué significa la género de videojuego que sea más difícil que sea más difícil que sea más? No, no es tan difícil de este juego. Por ejemplo, si es un juego de RPG, si se puede pensar en un juego, hay muchas veces que hay muchas cosas, así que es muy fácil de tener el juego. Por ejemplo, si es un juego de acción, La verdad es que no hay ningún género que sea más o menos difícil. Depende un poco también de los géneros, porque por ejemplo en los juegos de RPG, juegos de rol, todavía tienes un poco de margen de cambiar de registro, entre la parte de acción o la parte un poco más tranquila. Quizá eso me permite una mayor flexibilidad, quizá sea un poco más complicado en el caso de los juegos de acción. Donde realmente todo es juego de lucha, todo son batallas, entonces en esos casos ya los registros son un poco más complicados porque todo es lo mismo. Es batalla, acción, entonces quizá sea más complicado en ese caso. Vale, pues creo que seguro que habrá preguntas entre la audiencia, preguntas interesantes. Sobre todo para que la traducción sea rápido, intentar mantener las preguntas lo más simples y claras posibles. Ahí he visto una mano. No veo varias, pero vamos a intentar que dé tiempo a las máximas posibles. Hola, ¿puedo hacer la pregunta en inglés o debería hacerlo mejor? Sí, es bien, yo te la traducco en inglés, está bien. No, está bien, está bien, pero si no entiendo, lo pregunto. Vale, ya. Como un componente estudiante y actualmente intento trabajar mi camino a través de la media, naturalmente tengo algunas dificultades en tratar de encontrar clientes y en la red en general. Por eso también vine a estos tipos de eventos. Estaba curioso de preguntarte tu trayectoria y tu punto de comenzar en una introducción a través de la industria y tu progresión a través de la industria. ¿Cómo se puede entrar en esta industria, cómo ella entró y cómo hace un poco ese proceso de llegar a donde ha llegado? La pregunta es, ¿por qué ha entrado a trabajar casi, digamos, en el mundo del videojuego, de componer música para videojuegos? ¿Cómo ha entrado? Esa es un poco la pregunta ella, si esa es un poco la pregunta. Sí, yo creo que sí. Lo sé, sí, lo sé. La verdad es que el interés por entrar en el mundo de los videojuegos se debe primero a que yo también soy jugadora, entonces solía jugar a Super Mario Brothers, por ejemplo. No soy muy buena jugadora, pero me gustaba jugar y fue ese el momento en el que me aficioné un poco a la música de los videojuegos. Entonces estudié dos años de piano en la universidad y quería trabajar en algo relacionado con la música. Fue precisamente que en los años de universidad vi una oferta de trabajo de Capcom en el que hice un examen para entrar a trabajar en Capcom y de ahí fue como empecé a trabajar en la industria del videojuego. ¿Y qué consejo le podría dar a alguien que quiere entrar ahora en la industria? Sí. ¿Y qué consejo la energía al زal? ¿Y a buscar hacia abajo al美 이쪽? ¿Y qué consejo le permitiría dejar que se воспatea? ¿Y qué consejo haría la energía en la industria? ¿Ok? Hay muchas personas que están en el juego, y el talento que te gusta hacer, y el talento que te gusta hacer, y el talento que te gusta, y lo que te gusta mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola. Gracias. 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 La verdad es que no he pensado mucho nunca en mi entorno porque ahora soy freelancer. Entonces realmente no es que sea un estudio pero donde yo trabajo es la habitación de una casa. Entonces realmente ese es mi espacio y un poco ese es el lugar donde yo trabajo. Es un poco difícil decir que es lo que más valoro. No sé si... A ver, por ahí detrás había alguna. Gracias. 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 A ver, a ver. Es que no he oído bien. Voy a hacer un poco la pregunta más resumida. En Kingdom Hearts se combinan varios temas con diferentes motivos. Entonces, ¿cómo hacer para combinar esos temas que a priori no combinan por son de personajes distintos? Estábamos... Gracias. ¿Qué es lo que hay en este caso? Sí... ... 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.